La planta de hoy es una de las principales plantas usadas en la medicina mexicana, habiendo sido cultivada especialmente por sus impresionantes raíces, las cuales son comestibles. Nos referimos a la jícama, también conocida como pelenga o nabo mexicano. Se trata de una planta leguminosa cuyo nombre proviene del náhuatl, significando precisamente raíz acuosa. Fue tras la conquista cuando la jícama fue llevada por los españoles a las islas filipinas, lugar este desde donde se extendió a todos los lugares de Asia que actualmente se encuentran. Es una planta trepadora, más bien herbácea, aunque a veces puede llegar a ser leñosa si se le deja el tiempo suficiente. Sus hojas son muy bonitas, de hasta 30 centímetros de largo, aparecen pecioladas, a veces con tres foliolos y con el margen ligeramente lobulado. En cuanto a las flores, surgen en pequeños grupos, de unos 10 a 40 centímetros de largo cada uno, los cuales forman una especie de racimos erectos que se ubican precisamente en las asilas de las hojas. Su color suele ser azul, si bien a veces aparece como violeta o morado. Suelen tener unos cinco pétalos desiguales, teniendo uno de ellos más ancho y vistoso que los demás. Y en cuanto a las semillas, son redondeadas, casi cuadrangulares, de un color café rojizo, que pueden llegar hasta un centímetro de largas. Ahora bien, por lo que destaca la jícara, es por sus poderosas raíces tuberosas, las cuales, como si de patatas se tratara, son absolutamente comestibles, nutritivas y deliciosas. Su sabor es dulce, almidonado y se puede consumir cruda con sal, limón o chile. Igualmente, se come cocinada en sopas asadas o fritas. También es popular la preparación de un zumo fresco de jícama. Ahora bien, habremos de tener cuidado, pues al igual que ocurre con la patata, todas las partes de la planta, excepto la raíz, son tóxicas. La semilla contiene nada menos que un altísimo contenido de un insecticida natural, la rotenona, con la cual deberemos tener especial cuidado, si bien también se puede usar para combatir las plagas. Además, una vez que se retira este veneno, el aceite de las semillas se podría emplear también para el consumo humano. Si bien es la raíz, el tubérculo, que con altos contenidos de vitamina C, calcio, fósforo, potasio o hierro, tiene también proteína y lípidos, hecho por el cual las hace verdaderamente rica en carbohidratos nutritivas e ideales para el consumo de los diabéticos, debido a que no lo metaboliza el organismo humano tan rápidamente como la patata. Por si fuera poco, el tubérculo puede conservarse perfectamente entre uno y dos meses, conservándolo siempre a temperaturas frescas que no superen los 16 grados. Y aunque si bien esta planta es popular por su cultivo y aprovechamiento humano, también se da de forma silvestre, creciendo en laderas, en rocas, en piedras y trepando sobre otras plantas. Tanto en México como en muchos otros lugares de Sudamérica, crecía y crece en las cimas de pastizales, o en la orilla de los bosques tropicales y subtropicales. Es capaz de desarrollarse incluso hasta los 1700 metros de altura, gustándole las precipitaciones abundantes y las temperaturas que vayan entre los 20 a los 28 grados. También requieren un buen drenaje, una textura arenosa y arcillosa en el suelo, que permita el paso del agua y que ésta nunca se estanque. Pero, ¿cuáles son las propiedades de la jícama? Son muchas. Por ejemplo, se utilizaba y se utiliza para combatir el dolor de los riñones, o la gota, siendo también eficaz para la histericia, una especie de coloración amarillenta de la piel que se produce cuando la bilirubina aumenta en la sangre debido a trastornos del hígado. Igualmente, la jícama se ha utilizado para la inflamación muscular, como poderoso antiinflamatorio, usando tanto la raíz como la semilla con fines medicinales. Y es que las semillas contienen una resina muy poderosa y algunas otras sustancias que la hacen incluso un colorante que sustituye a veces a los químicos. Por último, decir que también esta planta, se decía que en el pasado muchos médicos probaron con gran éxito la tintura de sus semillas para nada menos que curar la sarna, aplicándola a ésta de forma individual o bien mezclada con también el poderoso aceite de ricino. Esperando que os haya gustado este vídeo, nos despedimos hasta el siguiente. ¡Gracias! 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 Gracias.